Yo vivo a mi manera, subiendo así en usar escalero Un brillo exclusivo no como cualquiera Tarifa en la casa plantamos bandera Yo vivo a mi manera, subiendo así en usar escalero Un brillo exclusivo no como cualquiera Tarifa en la casa plantamos bandera Yo vivo a mi manera, subiendo así en usar escalero Un brillo exclusivo no como cualquiera Tarifa en la casa plantamos bandera Yo vivo a mi manera, subiendo así en usar escalero Un brillo exclusivo no como cualquiera Tarifa en la casa plantamos bandera Al que ronca le ronco, siempre arisco Con lo que montan de monstruo, la pista la prendo sin fuego Con Eri y Wildo de nuevo, como Melvin despego El mágico de puta en el maleanteo La feca de ustedes no se la escapeo Brillo como sea, el peiné se vacía No confío en ningún gonorrea Busquen a la orilla que subió la marea El Philly patea, llegó el que las rimas las crea En el canto estoy pillo, sigo sencillo Mis rimas de oro y el flow es el brillo Pronto nos pegamos, el mundo viajamos Aquí no le bajamos, Melaza quemamos A nadie copiamos, aquí no emitamos Si se pasan darico Pendiente a lo mío Tarifa al barrio mío Por el de arriba bendecido En Dios siempre confío Pendiente a lo mío Tarifa al barrio mío Por el de arriba bendecido En Dios siempre confío Yo vivo a mi manera Subiendo sin usar la escalera Un brillo exclusivo no como cualquiera Tarifa en la casa plantamos bandera Yo vivo a mi manera Subiendo sin usar la escalera Un brillo exclusivo no como cualquiera Tarifa en la casa plantamos bandera Yo vivo a mi manera Disparo con verbo no como cualquiera Lo bueno se espera, no me desespero Doy que le doy, voy y la muevo Muchos se me espantan cuando les rapeo No es para tanto, no sean fariseos Los pacos que vienen les sacan mordeo Con rimas mi future estoy que lo creo A veces muy culto, a veces malandreo Yo no los culpo, el mundo está feo Vivir de la music es lo que yo quiero En el canto si pacto mañana me pego Busco mi progreso pues yo no me dejo Nací pa' ser rey, ya no me acomplejo La vida no es fácil, a veces un duelo La visión por el frente, los viejos en el suelo Yo vivo a mi manera Subiendo sin usar la escalera Un brillo exclusivo no como cualquiera Tarifa en la casa plantamos bandera Yo vivo a mi manera Subiendo sin usar la escalera Un brillo exclusivo no como cualquiera Tarifa en la casa plantamos bandera Yo vivo a mi manera Soltando rimas para toda la esfera John Melvin, la nueva era Leal, los de la movie Tarifa en la casota Yo vivo a mi manera Yo no estoy pendiente de lo de otro La crítica de ustedes no nos salan Detrás de cada mal ámbito tenemos un talento costoso Indica Eric Ball Music with the records Un saludo pa'l corillo Para la gente del caserío Un saludo pa'l corillo Un saludo pa'l corillo